Desde la Concejalía de Recursos Humanos quiero informarle que en la sesión celebrada esta mañana en la Junta de Gobierno Local hemos procedido a la aprobación de las bases para la Bolsa de Trabajo General del Ayuntamiento de Nerja. La Bolsa de Empleo debemos remitirla al Boletín Oficial de la provincia para su publicación y una vez que se publique, las personas interesadas en participar en la misma contarán con un plazo de 10 días hábiles para la presentación de las solicitudes. Las solicitudes estarán a su disposición tanto en el registro de entrada del Ayuntamiento de Nerja como en la Oficina de Atención al Ciudadano en los Bajos del Ayuntamiento. Animarles a todos aquellos que estén interesados en participar en las diferentes categorías de peón limpieza, limpiadora, oficial jardinero, peón jardinero, pintor y oficial pintor, así como también el personal vinculado a albañilería que recoja las solicitudes para que tenga conocimiento de la documentación a presentar en el momento en el que se produzca la apertura del plazo de presentación de solicitudes del que informaremos detalladamente.